¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy, muy bonito día. Bueno, acá es de noche, como pueden ver. Ahí está Chuck. Ahora sí tienen la puerta totalmente abierta a verlo. Y Millie está aquí, ahí abajo. El día de hoy les traigo un video muy interesante, súper, súper interesante. Si ustedes son personas que creen en la reencarnación o en vidas pasadas, este video les va a gustar 100 de 100. Y si tú eres una persona que tienes tus dudas, como que no crees, bueno, tal vez este video sí te ponga a pensar un poco, porque de verdad es uno de los videos, bueno, más bien, uno de los casos mejor documentados de vidas pasadas o de la reencarnación. Bueno, no, no tienen una idea. O sea, cada pieza encaja perfectamente que ustedes se van a quedar como... O sea, este caso se hizo viral a final de los noventas y fue como a todo mundo le explotó la cabeza y créanme que todavía como queda mucho de qué hablar. Este tema salió a colación en el en vivo que tuvimos el miércoles aquí en el canal con el narrador de Hablemos de lo que no existe o Crónicas del Narrador. Recuerden que esta dinámica la hacemos el lunes en su canal de Crónicas del Narrador, donde ustedes nos hablan ahí en vivo para que nos cuenten sus experiencias y nosotros les contamos más historias y demás. Y el miércoles lo hacemos aquí en mi canal, tanto en su canal como en el mío, lo hacemos a las 7 y media, pues sí, a la tarde, horario México. Entonces, obviamente, ustedes van a ver esto el domingo, pero el lunes vamos a estar en vivo y el miércoles también. Entonces, por ahí los espero si quieren participar. Y ahí fue donde salió este video. Bueno, en este caso, entonces, se los quiero traer como completo el día de hoy. Entonces, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y para que les lleguen notificaciones cada que yo suba video o esté en vivo o hago cualquier movimiento aquí dentro del canal. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Recuerden que posteo contenido en todas las redes casi diario, nada más que voy alternando uno y uno por acá y así, porque si no me vuelvo loca. Pero estoy muy activa, así que, bueno, síganme por allá también. Que les parece si comenzamos y de una vez con este video adelante. Ok, como les dije, este caso me lo platicó el narrador. Entonces, yo me puse a investigar un poco y de verdad es que está súper, súper asombrante, asombroso. Si ustedes quieren como que indagar más en el tema, pueden googlear todo lo que ustedes quieran y hay más y más y más datos de verdad alucinantes sobre este tema. Y sobre todo, hay muchas fotos. Entonces, mientras yo les voy contando lo que es este caso, pues van a estar apareciendo fotos para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando. Ok, entonces vamos a empezar. A finales de los años 90 aproximadamente, nació un niño en Estados Unidos llamado James Leininger, que es este niño que ustedes están viendo aquí en pantalla. Era un niño, pues normal, nació en su casa. Y sus papás se llamaban Andrea y Bruce, ¿ok? Entonces, la crianza, bueno, así como que el principio de la vida de James fue muy normal, súper. O sea, no crean que hubo cosas raras o algo así, no. Bueno, todo lo raro empezó a... Bueno, pues sí, empezó cuando tenía dos años solamente. Un niño muy, 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 muy pequeño. Es cuando empezaron las cosas raras, inexplicables. ¿Cómo qué? Bueno, el niño empezaba a tener unas pesadillas bastante fuertes. Porque, de hecho, James gritaba. O sea, estaba dormido, soñando y gritaba de las pesadillas tan terribles que estaba teniendo. Entonces, sus papás, sobre todo Andrea, la mamá, se veían la necesidad de ir corriendo al cuarto de su hijo y despertarlo. Porque, o sea, estaba muy frenético soñando, ¿no? Entonces, lo despertaba y le preguntaba que qué estaba soñando. Y él decía como una frasecita, o sea, muy específica, que decía Un avión en llamas se estrellaba. O sea, le decía, ¿qué está soñando? No, pues que un avión en llamas se había estrellado. Y que un pequeño hombre no podía salir. Eso era la pesadilla recurrente que tenía James. Entonces, como pasaba una y otra y otra vez. Y bueno, a los dos años, pues la verdad es que la comunicación a lo mejor que haya entre adultos y un niño, pues a lo mejor estaba un poco limitada, ¿no? O sea, a lo mejor el niño no se sabrá expresar muy bien. Pero por lo que, lo poco que podía decir el niño, pues era algo como muy específico. Y como les digo, ni el papá, o sea, Bruce, ni Andrea, eran pilotos. O sea, no tenían nada que ver lo que el niño decía con lo que a lo mejor escuchaba en su entorno. Voy de acuerdo a que a lo mejor si los papás fueran pilotos o fuera una familia de pilotos o lo que sea, pues bueno, tendría como que sentido que el niño dijera que un avión en llamas se estrelló cuando pues ni alcanzó. O sea, los papás no tenían nada que ver con pilotos, con aviones ni absolutamente nada. Entonces, como el niño seguía diciendo esto, Andrea, la mamá, fue la primera que dijo, oye, ¿y no será que James está soñando como con algún recuerdo de su vida pasada? Y pues bueno, se quedaron con esa idea. Pero pues ustedes saben que es como, pues puede ser y ya. O sea, no hay manera de comprobarlo y pues bueno, simplemente fue eso. Pero sí se quedaron así como con la espinita de, ¿qué le está pasando a James? Porque pues está muy chiquito y estas pesadillas son raras. O sea, a esa edad los niños sabían de que hay un monstruo abajo de mi cama o vete tú a saber, o sea, cosas así. Entonces, era muy raro. Bueno, su papá decide, obviamente todo esto fue a propósito. Su papá le regala un avioncito de juguete a su hijo James y le dice, ay, mírate, mira este, el avioncito, no sé qué. Y entonces, una parte de ese avión parecía que era una bomba. Entonces, su papá le dijo, mira esto de aquí, parece como que es una bomba. Y el niño, muy seguro de sí mismo, agarra el avión, lo ve y le dice, no papá, eso no es una bomba. Eso es un depósito de caída. No me pregunten qué es porque yo no sé nada de aviones, pero, o sea, no era una bomba. El niño sabía perfecto. Y así como yo no sé qué es un depósito de caída, el papá tampoco. O sea, nunca había escuchado esa parte del avión, no sabía ni para qué servía ni nada. Y que el niño lo supiera, como que, pues, no, no tenía sentido. Entonces, el papá como que buscó que es un depósito de bomba y se dio cuenta de que el niño estaba en lo correcto. Esa parte del avión que él decía que parecía una bomba, pues no. James tenía razón, era un depósito de caída. O sea, los papás no tenían ni idea. Cuando lo escucharon decir eso fue de que, ok. Cuando lo buscaron se dieron cuenta de que el niño estaba en lo correcto. Entonces, ¿cómo es que un niño de dos años sabría estas cosas? No hay manera, ¿saben? O sea, no hay manera. Pasan los días, pasa el tiempo, pero todavía no tenía ni tres años. O sea, esto fue durante el periodo de dos a tres años de James. Seguían como que los sueños. Y su papá le preguntó, Oye, James, ¿y en tus sueños qué tipo de avión vuelas? Y el niño, sin titubear y sin nada, o sea, las contestaciones eran muy seguras, le contestó que el avión era un Corsair, ¿ok? Entonces, su papá tampoco tenía idea de que era eso. Pero el nombre fue de que, ok, le resultó súper extraño y nunca lo había escuchado y pues no tenía ni idea de que estaba hablando. Ya cuando James tiene tres años, empieza a dibujar. Aquí va a estar el dibujo que él dibujaba muy seguido. Y como pueden ver, es como un avión, como que está aventando cosas y, o sea, como que muy específico, ¿no? Como si estuviera en una batalla aérea tal cual. Entonces, en este dibujo ya saben la batalla, el mar, y los detalles que tienen los dibujos son detalles correspondientes a los aviones utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, James a los cuatro años, o sea, que sigue siendo un niño muy, muy chiquito, a los cuatro años, él empezó como a agarrar cositas y así, y de repente como que tenía así todo acomodado y le decían de que, James, ¿qué estás haciendo? Es mi cabina de avión. Y era así como, como es una cabina de avión, ¿saben? Son cosas que, les digo, no era una familia de pilotos, no sabían los papás nada de pilotos, y el niño no estaba recibiendo como que esa información de ningún otro lado. Y aunque la estuviera recibiendo, pónganle ustedes que pudiera decir, ah, piloto, avión, aterrizaje o algo así, pero construir su propia cabina, no, o sea, ni al caso. Las pesadillas de James siguieron, y de hecho empeoraron. Entonces, la abuela del niño les dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no lo llevan a terapia? Porque no se me hace que sea normal que el niño tenga este tipo de pesadillas a cada rato. Y aparte, esta terapeuta con la que lo llevan, bueno, no sé realmente si se le puede llamar terapeuta, pero ellos mencionan que sí era terapia. Entonces, bueno, vamos a dejarlo como que sí era terapeuta. Esta terapeuta afirmaba que sí, o sea, ella tenía la creencia de que una persona que murió sí podía renacer en otro cuerpo. Entonces, bueno, como ellos ya tenían la espinita de que a lo mejor no era simplemente pesadillas al azar, pues la llevaron con esta persona. Entonces, pues estuvo en terapia, les digo, ellos hacen mención de que sí fue a terapia. Y sí hizo efecto la terapia. O sea, el niño dejó de tener estas pesadillas tan fuertes, pero además de que dejó de tener pesadillas, empezó como a tener más recuerdos. Y con eso tenía más detalles que les decía a sus papás a la hora, pues de, sí, como de expresarse. Daba detalles. Entonces, sus papás también le decían de que, oye, ¿de qué más te acuerdas? O sea, como que lo alentaban a que, pues siguiera diciendo cosas, ¿no? Fue ahí donde ellos se dieron cuenta que, tal vez, en su vida pasada, James, su hijo, había sido un expiloto de combate. Entonces, recapitulando rápidamente, el niño sabía cosas de aviones avanzadas a sus cuatro años hasta ahorita. Sabía el nombre de Corsair, que era el nombre de un avión. Los dibujos súper explícitos con detalles de la Segunda Guerra Mundial. Y después dijo que su avión Corsair había sido alcanzado por los japoneses y que se estrelló. O sea, el fuego japonés, de las naves japonesas, pues, lo alcanzaron y que él se estrelló. Y que, además, reveló un nombre también, que era como de un portaaviones. El niño no dijo un portaaviones así como tal, sino que dijo, es que yo despegaba de Natoma. ¿Ok? Y que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larson. Todos estos datos, afortunadamente, sus papás como que no los tomaban como a la ligera, sino como que sí le ponían atención, los anotaban y se ponían a investigar. Entonces, después de algunas investigaciones, el papá, que se llamaba Bruce, quedó más que asombrado de darse cuenta de que todos los nombres que su hijo había dicho, tanto del avión, tanto del portaaviones, tanto de este hombre, todos habían existido. Porque, por ejemplo, Natoma, realmente se llamaba Natoma Bay, que, como les digo, era un portaaviones que sí combatió, que estaba en el Océano Pacífico y que estaba en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿cómo un niño sabría de esas cosas? No. Y que, aparte, el nombre de Jack Larson, realmente es que sí era el nombre de un expiloto de combate que había servido en esa embarcación de Natoma Bay y que este señor todavía vivía. Estaba en otro estado, en Arkansas, ahí dentro de Estados Unidos. Entonces, su papá estaba como más intrigado sobre todo lo que decía su hijo. Fue hasta Arkansas a visitar a este señor llamado Jack. Ya que llega con Jack, le pregunta, Oye, a ver, cuéntame, ¿cuándo tú estabas en servicio durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó a alguien que murió? No sé qué. Entonces, este Jack fue que le dice, Ah, sí, uno de mis compañeros en una misión lo alcanzó el fuego japonés y, pues, nunca se supo qué le pasó. Lo reportamos como desaparecido, pero, pues, como nunca apareció, pues, o sea, dimos por hecho de que había muerto. Y le dice, Ah, ok. ¿Y cómo se llamaba ese piloto? El nombre que le dio fue James Huston. O sea, ahora hay dos James. James, ex piloto que murió, y James, niño. ¡Qué casualidad que hasta los mismos nombres! O sea, James, cuando pasaron muchos años entre un James y el otro James, y los dos se llaman James, y, ¿os sí me entienden? O sea, está muy loco. Entonces, le dio este el nombre. Se llama James Huston. Y le dijo todo esto, que estaban en su escuadrón de combate y que, pues, que no recordaba bien qué le había pasado, pero que simplemente, pues, no regresó porque vieron que el fuego japonés, pues, lo alcanzó. Y, pues, que listo. El papá dijo, ok, no, nada de esto es una coincidencia. Yo tengo que seguir buscando. Por situaciones del destino, el papá de James, niño, ahora voy a decir James, niño, y James, piloto, ok, para que sepan que son, o sea, que estoy hablando de dos diferentes James. El papá de James, niño, dio con el número de teléfono de la hermana de James, piloto, segunda guerra mundial, ok. Le marca y le dice, oye, fíjate que así, así, le empieza a contar absolutamente todo lo que su hijo le estaba diciendo y que cómo sabía y no sé qué. Y la señora, o sea, la hermana de James, piloto de segunda guerra mundial, después de varias conversaciones, ella sí creyó todo y ella dijo, no, sí, definitivamente mi hermano está en este niño. Le envió varias fotos de su hermano cuando pues estaba en servicio militar, le mandó una foto y entre esas fotos estaba la foto de su hermano al lado de su avión. ¿Y cómo creen que se llamaba el avión? Corsair. Así, justamente, como había dicho James, niño. Otra coincidencia, no coincidencia, ¿saben? Porque recuerden que este fue uno de los primeros datos que dio incluso cuando estaba más chico. Bueno, sí está muy loco. Les digo, ya que el papá de James, niño, ya le dice a la hermana de James, ex piloto, todo el rollo, incluso antes de que le mandaran las fotos y demás. De hecho, ya que le envié las fotos y todo, fue porque realmente ya la hermana ya creía absolutamente todo. La hermana de James, piloto, y el niño, hicieron una pequeña reunión y estuvieron hablando y la señora se acabó... Pues ya creía, pero se convenció totalmente de que, pues sí, su hermano estaba ahí porque es que la señora decía es que este niño no puede saber tantas cosas tan específicas de mi hermano. O sea, no, no, simplemente no tiene por qué saberlas. Y todavía dijo, por lo que, pues yo creo que de alguna manera, pues mi hermano está en este niño o alguna parte de mi hermano está en este niño. Vean hasta dónde vamos hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, el niño sigue siendo un niño y tenía tres muñecos estos de los G.I. Joe y jugaba. A partir de aquí, el papá, si ya le ponía atención, ahora le ponía extra atención a no nada más a lo que decía el niño, sino a cómo jugaba, a lo que hacía, a lo que decía y todo, porque en cualquier cosa como que le podría dar algún destello yo de otro recuerdo y lo decía. Entonces les digo, en estos tres muñecos que tenía de G.I. Joe, a uno siempre le llamaba León, al otro Walter y al otro Billy. Entonces el papá dice, bueno, debido a lo que ocurrió anteriormente, no creo que sus nombres sean al azar. Se pone a investigar en los registros de la flota del Pacífico de esta de Natoma Bay de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y descubrió que estos nombres, León, Walter y Billy, obviamente, como ya lo esperábamos, no habían salido de la imaginación del niño. Todos habían sido miembros del mismo escuadrón en el que estaba James, ex piloto. Uno era un teniente y los otros eran reclutas, creo que les dicen, entonces todos eran miembros del mismo escuadrón, todos eran pilotos y de combate. El niño se acordaba de los nombres porque en su otra vida, cuando era piloto, pues sí estuvo en contacto con ellos. Pero estos tres, o sea, León, Billy y Walter, también habían sido víctimas mortales, o sea, dentro de la guerra, pues ellos también murieron. Cuando el papá le pregunta a James' hijo que por qué le llamaba a sus muñecos, así como que de esa manera tan específica, el niño le respondió porque ellos me saludaron cuando me fui al cielo, o sea, como si ellos ya hubieran estado en el cielo, entonces cuando James piloto llegó, pues ellos ya estaban allá, ¿saben? O sea, de alguna manera el niño también sabía que ellos habían muerto porque murieron antes de que él muriera en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí me entienden? Espero que hasta aquí vayamos bien porque el caso está, con eso de que son los mismos nombres, pues sí está confuso, por eso estoy haciendo diferencia entre James niño y James ex piloto. La cosa no termina aquí, años más tarde, James ya era, pues, un adolescente y entonces lo invitan a una reunión junto con amigos y familiares de James, piloto, y todos ellos hablaron con él y le preguntaban cosas y el muchacho ya, o sea, James, muchacho, ya respondía cosas y absolutamente todos lo reconocieron como de que sí, este es mi amigo, o sea, en otro cuerpo pero él es mi amigo porque si había datos que les digo que no tenía por qué saber, además hay un detalle aquí muy importante y es que esta fue la historia pero si hasta aquí ustedes están dudando, el niño, James, tenía un conocimiento sobre aviones que nada más las personas que tenían años dedicados a esto sabrían, o sea, datos que a lo mejor todavía no estaban en libros porque, pues no sé, a lo mejor son cosas como que entre pilotos saben, partes de aviones que de dónde sacó sus datos, el funcionamiento de aviones, el niño sabía perfectamente cómo usarlos y todo a su corta edad, les repito, sin que antes en su vida él hubiera tenido contacto con algún piloto o con algún avión, incluso cuando él daba algún dato sobre lo que sabía de aviones, sobre su funcionamiento, partes, etcétera, los que ya eran pilotos se quedaban así de... ¿cómo? O sea, nosotros apenas sabemos eso, ¿sí me entienden? O sea, es imposible que un niño de 4 o 5 años supiera tanto de aviones cuando las personas que tenían ese mismo nivel de conocimiento que el niño ya eran personas especializadas con años y años de carrera, adultos obviamente, les digo, no, tenía un conocimiento nivel, o sea, profesional, así como cuando tú eres un piloto de combate, ¿saben? Y bueno, aquí por último les voy a poner una imagen de James, piloto, en su vida pasada y James, niño, en su vida actual. Les digo, a mí esta se me hace una coincidencia enorme de que los dos se llamen James cuando pues, o sea, en teoría entre ellos pues no tenían nada que ver, les digo, ni la misma familia ni nada y se llaman James e incluso hasta se parecen un poco, o sea, los dos están güeritos, ojo clarito, está muy loco, les digo, este caso se hizo viral a finales de los 90 cuando el niño pues empezó a decir cosas sobre los aviones y ha sido el caso mejor documentado como más estudiado de la reencarnación o de las vidas pasadas porque siempre va a haber, ¿no? no entienden nada de lo que le está hablando el niño, ¿saben? pero no ha habido manera de demostrar de que, híjole, aquí, aquí está la mentira y si fue todo, si me entienden porque, o sea, desde hace muchos años siempre ha habido gente que se dedica a desmentir y investigar y analizar cada detallito y pues no ha habido nadie que diga esto es mentira por esto y por esto, no. Entonces, este es el caso más impresionante hasta el día de hoy que ha habido de reencarnación y así. Así que, ustedes díganme en los comentarios qué opinan hasta ahorita, ya habían escuchado de este caso, ya creían en la reencarnación antes de este caso o siguen sin creer o qué creen ustedes que pasó aquí. Pero bueno, los estoy leyendo. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo el siguiente y recuerden que nos vemos el lunes y el miércoles en los lives y si no pueden estar no se preocupen que de todos modos quedan subidos aquí en el canal. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Gracias!